Bienvenida, señora Diana Hernández, un placer tenerla acá, como siempre. ¿Cómo está usted en esta mañana de viernes, gringo? Feliz, porque ya lo vi con todas sus galletas, con todo. Sí, una maravilla. Yo la verdad es que ese del tarwi, sabía que era muy bueno, pero no me imaginé que era tan, tan bueno. ¿Ya lo probó? Recomendable. Sí, ahora me comió una galleta, espectacular, recomendable. ¿No va a compartirla? No, 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 para nada, está ahí ya bajo llave. Hablamos un poquito de... ...de Cultura. Sé que ya esta mañana estuvieron rememorando la entrega del Premio Nobel de Literatura 2022, que en esta ocasión recaeó en manos de una escritora francesa. Ella tiene 82 años y aunque había sido ya manejada varias veces para recibir este gran galardón, el más importante de las letras del mundo, pues finalmente este año le fue concedido el Premio Nobel de Literatura a Agne Enox, una escritora francesa que tiene títulos imperdibles. Veamos quién es esta mujer. El Premio Nobel de Literatura 2022 fue otorgado a la autora francesa Annie Enox por su aguda e intransigente obra. La escritora francesa Annie Enox fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2022. Según la Academia Sueca, fue premiada por el Coraje y la Agudeza Clínica con la que se descubren las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal. Así lo anunció la institución que entrega el prestigioso galardón en Twitter este 6 de octubre. De acuerdo con el jurado, recibió el premio por su obra intransigente de cinco décadas que explora una vida marcada por grandes disparidades en cuanto a género, idioma y clase. Annie es considerada uno de los grandes exponentes de la autoficción europea, autora de una obra situada entre la narrativa de la sociología, el feminismo y el compromiso social. Ernaux a sus 82 años se convierte en la décimo séptima mujer que gana el Nobel, considerado el galardón más prestigioso de la literatura mundial, desde que se conformó en 1901. Nació en 1940 en Normandía. Hija de padres de bajos ingresos y religiosos, que tenían una cafetería y una tienda comestible. Sus experiencias de vida las incorporó luego de sus novelas. Los temas principales de su trabajo son el cuerpo y la sexualidad, las relaciones íntimas, la desigualdad social y la experiencia del cambio de clase a través de la educación, el tiempo y la memoria y el cómo escribir estas experiencias de vida. Annie Ernaux fue la primera en su familia en ir a la universidad, donde estudió literatura, trabajó como niñera en Londres, se casó, tuvo dos hijos y enseñó en una escuela secundaria francesa. Tiempo donde publicó su primer libro en 1974. Ernaux tiene una veintena de libros, los que se consideran clásicos contemporáneos en su país. Entre los textos más conocidos están El Lugar, dedicado a los perjuicios de algunos sectores sociales. El Acontecimiento, un relato sobre el aborto, cuando el procedimiento aún era ilegal en Francia. Y Pura Pasión, un texto que rememora detalles sobre el romance apasionado de un diplomático extranjero casado y que fue todo un éxito de ventas en Francia. Y ahora compartimos otra lamentable noticia para el mundo de la cultura internacional. Y es que el famoso dibujante Kim Jong-ji, un surcoreano, ha muerto a sus 47 años de vida. También es una de las figuras más importantes de los cómics a nivel internacional. Kim Jong-ji, aclamado dibujante de cómics, muere a los 47 años. La repentina partida del prolijo artista surcoreano ha puesto en luto a toda una generación de seguidores. Ha fallecido de forma repentina Kim Jong-ji, quien era considerado un genio de la tinta. Era poseedor del récord Guinness al dibujo más largo y con una creatividad y rapidez única, sin ningún tipo de boceto previo. El artista estaba en París para una exhibición de su trabajo cuando experimentó dolores en el pecho, poco antes de volar a Nueva York, donde se suponía que debía aparecer en Comic-Con. Fue transportado a un hospital donde murió, según un comunicado compartido en sus cuentas verificadas de redes sociales. Mientras estuvo en París, completó una ilustración con el tema de Batman, con el Caballero de la Noche, Catwoman, y varios de los enemigos más conocidos del superhéroe, así como una obra de arte inspirada en el fútbol para el Paris Saint-Germain FC. Artista de toda la vida, Kim comenzó a dibujar en la publicación de cómics de Corea del Sur, Young Jump, antes de crear su propio manhua, un estilo de cómic de Corea del Sur, llamado Tiger the Long Tail, o TLT. Conocido por sus sesiones de dibujo en vivo, Kim cubría lienzos en blanco con escenas increíblemente detalladas, con una velocidad increíble, a menudo ante una audiencia en vivo. Narraba mientras trabajaba, compartiendo su proceso con sus admiradores, mientras creaba una obra de arte completamente realizada ante sus ojos. Millones de personas lloran la repentina partida de Kim Jong-ji. Según medios de comunicación del país surcoreano, falleció de un ataque al corazón, dejando atónita a toda una generación de seguidores. Y por supuesto, como cada viernes, tenemos una amplia agenda cultural para compartir con usted para que se ponga al tanto de las principales actividades a las que pueda asistir en los próximos días. Tenemos la convocatoria de fotografía sobre derechos humanos, hay luz bajo nuestra piel. Se podrá participar en la categoría de fotografía, retrato y en la temática de diversidad cultural en La Paz. Recordemos que el plazo de recepción de las obras será hasta el próximo 9 de octubre. Más información en el teléfono 624-39-098. Repito, 624-39-098 o en las redes sociales de las páginas Bajo Nuestra Piel o La Resistencia. La muestra conmemorativa Ramón Tito llegará a la sala previa del Museo Nacional de Arte con una inauguración que tendrá cita este 7 de octubre a las 11 de la mañana, es decir, ya tiene que apurarse para llegar a esta exposición escultórica. También estamos invitando a la muestra expositiva Invisibles que llega de la mano de Carmen Angola y Charon Pérez, dos artistas que rememoran el trabajo de las mujeres afro-bolivianas y será en el Centro de la Revolución Cultural. Especialmente invitamos a esta muestra que le podemos decir que está hermosa. También el Centro Cultural Fearless desde Cochabamba invita este 7 de octubre a las 20 horas al espectáculo Esencia Argentina. La compañía Tablas Rojas de Teatro presenta a su obra Un Puente Bordado de Balas. Llegará al Teatro de Sacaba en Cochabamba este viernes 7 y sábado 8 a partir de las 18 horas. Por supuesto que no podíamos dejar de invitar nuevamente al concierto de Manuel Monroy, el Papirri, que estará celebrando sus 43 años de canciones con invitados muy especiales. Será este 8 y 9 de octubre a partir de las 19 horas en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Las entradas la puede adquirir en el propio teatro, también en los teléfonos 777-12345. Ya decía mi colega gringo que debe ser el teléfono de algún hijo de dueño de una telefónica, por lo bueno que está este teléfono. Y también nos puede encontrar en la plataforma Super Ticket. Y también el Teatro Nuna está invitando al espectáculo Diva de Patricia Suárez con Marta Monzón. Será este 8 y 9 de octubre a partir de las 20 horas. Recordemos que el Teatro Nuna está ubicado en la 21 de Calacoto, justo en la parada del Puma Catay. Que reaparezca Marta, ¿no? Una genia, una extraordinaria actriz que va a estar 8 y 9, ¿sí? Allá en... Ahora, ¿cómo harán? Pues tendrán que ir un día donde el Papirri, al día siguiente donde la Marta o viceversa. Que es una tremenda actora, ¿sí? Actoraza, la Marta, le mandamos un cariño grande. Sé que ella ve canales serios, no nos ve a nosotros. Pero igual, le mandamos un cariño el... No sé, las energías le van a llegar de alguna manera. ¿Sabe cuánto la apreciamos y valoramos su talento? Qué bien, Che, qué bueno, me alegro. Diva, ¿sí? Diva se llama el espectáculo que llega de la mano y la dirección de Patricia Suárez. Y por supuesto, Marta Monzón estará sobre las tablas. Garantía de éxito con Marta, ¿sí? Va a ser un espectáculo de primera. Ya de antemano te lo digo, ¿sí? Buenísimo. Y pues, estas son algunas propuestas. ¿Usted tiene algo para nosotros el fin de semana? Nada, tenía lo de Manuel, pero ya está. Está hecha la invitación, que va a estar muy bueno. Bueno, simplemente tengo una duda. Tú has hecho el colegio en Cuba, ¿verdad? He hecho el colegio en Cuba. ¿Has estudiado en Cuba? Toda mi enseñanza ha sido en Cuba. ¿Qué les enseñan a los escolares, a los estudiantes de secundaria, no sé cómo se llama allá en Cuba, respecto a Ernesto Che Guevara? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué es el Che para ustedes? Bueno, decirle que no solamente en los colegios de secundaria. Desde que los niños entran en la enseñanza cubana, que entran con cuatro o cinco años, hay un lema estudiantil que dice Pioneros por el comunismo seremos como el Che. Ya desde ahí empieza el conocimiento de la obra, del trabajo, de todo lo que hizo el comandante, el guerrillero. Y es una de las figuras más emblemáticas de la lucha independentista en Cuba, del pensamiento progresor, del pensamiento latinoamericano. Sin lugar a dudas, muchos niños, de hecho, hasta los 10 años, piensan que el Che es cubano. Mucha gente lo sigue pensando. Entonces, ya cuando llegan a la enseñanza del sexto, séptimo grado, entonces que ya profundizan en la vida, ya como persona, y lo tratan de desmontar, ser más allá de un héroe. Y entonces, pues ya ahí nos enteramos, pues que no, que no es cubano, pero que sin lugar a dudas ha dejado una semilla. Hay muchísimos centros de investigación relacionados a la figura de Ernesto Guevara. Una de las figuras más grandes que tiene hoy, de hecho, hay una provincia que se llama Villa Clara, en Cuba, que está el mausoleo que guarda los restos del Che, que es un mausoleo hermosísimo y además es un lugar de peregrinaje de todas las personas que llegan al país, un lugar obligado de visitas. Y es alguien bien querido, ¿no? De acuerdo. Estamos hablando de una figura que, bueno, tiene pues más de 60 años, ¿no es cierto?, de presencia, de vigencia en Cuba. ¿Tú sientes, no sé, cuál es tu percepción de, por ejemplo, no sé si tienes hermanos mayores o algún primo, alguna persona mayor, digamos, que sea de otra generación antes que la tuya? ¿Notas que es una cuestión que está declinando, que está desapareciendo, se está diluyendo un poco con el correr de los años? Que, por ejemplo, lo que a ti te enseñaban, no necesariamente se lo enseñan hoy a los niños o se sigue cuidando esa imagen de preservarla en lo posible por todo el tiempo. En algún punto yo le puedo asegurar que se sigue cuidando porque sigue formando parte de los programas educativos en Cuba el estudiar la figura de Ernesto Guevara, de toda su trascendencia, de la proyección que tuvo, no solamente para con Cuba, sino con América Latina. Pero hay que decir que lamentablemente hoy las figuras que fueron imprescindibles hace 60 años no lo son hoy. No lo son por la entrada de las nuevas tecnologías que dilucidan todos los que son proyectos educativos, porque hay otras figuras que son quizás más populares. Pero, por ejemplo, hace años atrás yo recuerdo llegar a casa de mis abuelos y ver una foto del chef colgada en la casa de mis abuelos. Hoy tú llegas a una casa de alguien que quizás tiene 35 años y no está. No está porque no lo tiene asumido como una persona de su generación, digamos. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Bueno, es la ley de la vida. ¿Por qué la mención, la referencia a Che Guevara? Pues justamente porque mañana se van a realizar múltiples actos. En Valle Grande entiendo que va a estar justamente el epicentro, el momento más fuerte. Bueno, Valle Grande es el lugar donde precisamente estuvo caminando Che Guevara hace tantos años, ¿no es cierto? Donde fue capturado, ¿no es cierto? Luego llevado, ¿verdad? Y allí exhibido, ¿no es cierto? Como el trofeo que estaba precisamente buscando la CIA, ¿no es cierto? Que era la necesidad de tenerlo, ¿no es cierto? Y bueno, toda la historia que después se va generando. Sí, aquí tenemos justamente un programa amplísimo, ¿verdad? Que, por ejemplo, hoy mismo ya se está completando, ¿no es cierto? Hay varias presentaciones, encuentros, etc. El sábado, por ejemplo, ¿no? Arrancará toda la programación a las 9 de la mañana. Va a haber un encuentro nacional del Movimiento Boliviano de Solidaridad con Cuba. Esta es una actividad a las 11, desagravio de los pueblos a los médicos cubanos. Sí, es otra actividad. Tenemos todo esto en Valle Grande, por cierto, ¿no? Una sesión especial del Consejo Municipal, allá que será a las 12.30 en Valle Grande. Se van a visitar después de la UNA sitios patrimoniales, la lavandería, por ejemplo, donde se lo exhibiera justamente a Che Guevara, la tumba de Tania, ¿no es cierto? El mausoleo del Che, en fin. Van a haber varias presentaciones, varios actos, películas, etc. Realmente toda una manifestación muy fuerte que se va a registrar en Valle Grande este sábado. Y el domingo va a continuar el acto central del 9 de octubre, que lo organiza más bien el Gobierno Autónomo Municipal de Pucará. Pucará, que es justamente donde está la higuera. Este lugar emblemático donde Che Guevara y algunos de sus compañeros fueron interceptados, ¿no es cierto? En algunos casos detenidos y en otros casos abatidos. Esa entonces es la programación especial para justamente conmemorar otro aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara. Todo un personaje, toda una historia, sin duda, detrás de él. Así que, bien, pues hemos aprovechado este minutito para, juntamente con la presencia de Diane, recordarlo, ¿no es cierto? Y, bueno, pues vivir es darse. Exacto. Crecía y se creía y se dio. Y justamente, gringo, una de las cosas que sí son muy visibles en Cuba es todo un movimiento que se ha gestado cultural en torno a la figura del Che Guevara, donde podemos destacar valiosísimas piezas musicales también y artísticas. Por ejemplo, en Casa de las Américas, que es una de las instituciones principales de la cultura en Cuba, de Cuba, de América Latina, tenemos que recordar, hay una serie de fotografías de artistas de toda América Latina que en uno de los encuentros que hubo, recordemos que por Casa de las Américas han pasado las grandes figuras de la cultura latinoamericana de todos los tiempos, hubo un encuentro donde varios pintores pintaron la figura del Che. Y hay 36 murales que además se recogieron en Cuba cuando hubo problemas con la dictadura en varios países de América Latina porque estaban regadas todas esas figuras y hoy se conservan esos murales en Cuba. Cosas como esta, cosas como música. Gerardo Alfonso es uno de los principales trovadores cubanos y tiene una canción que se llama Son los Sueños Todavía, que es una canción hermosísima. Si podemos poner un fragmento también para acompañar al público, se llama Son los Sueños Todavía, de Gerardo Alfonso. Entonces, es otra de las piezas invaluables de la cultura que llegan relacionado a la figura de Ernesto Che Guevara en el país. Seguro. La dejamos para el lunes, capaz de la canción. La dejamos. La dejamos la canción para el lunes como tarea para la casa. ¿O es esta? Es esa. Tú subías desde el cono sur Y venías desde antes Con el amor al mundo bien adentro Son los hombres que igual que tú No querían que te fueras Y son otros desde entonces Después de tanto tiempo y tanta tempestad Seguimos para siempre Es de camino largo, largo Por donde tú has Por donde tú has El fin de signo Anuncia a nadie la verdad Los buenos y los buenos... ¿Qué canción más bella? La verdad no la conocía. Me estoy enterando de esta bella canción, muy bonita. Sobre todo en Cuba Para recordar a la figura del Che No hay un acto conmemorativo Para recordar la figura de este gran hombre Donde esta canción no esté presente Porque además es una pieza de la trova De la nueva trova cubana hermosa. Correcto. Bien, a propósito de nuestra programación Este fin de semana Lo habíamos anunciado hace un ratito Con Diego Va a haber un especial Este sábado y domingo A las 16 va a ser el sábado A las 4 de la tarde Y el domingo a las 17.30 La presentación de Guevara entra a la muerte ¿Así es como se llama? El sábado vamos a presentar Nyancahuazú Nyancahuazú El domingo Guevara entra a la muerte ¿Sí? Ese es el orden Estrenar en realidad Vamos a estrenar Son estrenos Son dos documentales que se van a estrenar De Jorge Fuentes Jorge Fuentes El director Bien, reiteramos entonces El sábado En Nyancahuazú Que va a ser a las 4 de la tarde Aquí en estas pantallas Y el domingo ¿Sí? A las 17.30 Será Guevara entra a la muerte ¿Sí? Ahí están los dos documentales de estreno Aquí en la programación especial De Avia Yala Recordando la partida De Ernesto Che Guevara Bien Yane, muchísimas gracias A usted Como siempre Un gusto como siempre Y el lunes nos estamos reencontrando Así será Que tenga un buen fin de semana Usted y toda la audiencia Que nos acompaña a esta hora Lo mismo Muchísimas gracias Y esta noche No se olviden verla Está con todo su equipo En latidos Aquí en Avia Yala A partir de las 19 De las 19 horas Muy bien Ahí estamos 10.22 Nos vamos a ir a una pausa Por favor